¡Hola a todos! ¿Cómo debuguear los programas rápido y fácil? ¿Cómo encontrar la línea que genera el runtime error en C++? Al terminar este vídeo vas a saber cómo. Si querés, también podés dejar un comentario contando qué trucos usás vos para debuguear tus programas. Pasa siempre. Estás resolviendo un problema, tenés la idea, vas, lo programás, pero al ejecutarlo en un ejemplo, produce una salida que no es la que debería dar. Entonces llega la hora de debuguear y ahí es donde yo uso dos macros muy útiles. La primera es DBG. DBG utiliza un truquito buenísimo para poder escribir en pantalla el propio código de la expresión que se está debugueando. De esta manera, ya sea que queramos mostrar una variable o una expresión, basta con poner DBG y lo que queremos debuguear y listo. Eso automáticamente muestra un mensaje claro indicando el valor de eso que queremos debuguear. La segunda macro que uso es raya. Raya simplemente imprime una raya separadora, pero esto es re útil. Es re común usarlo para separar cuando el algoritmo tiene iteraciones o pasos, por ejemplo en un for. Acá además hay quienes usan algunas variantes de la macro DBG. A mí personalmente me gusta tener a mano DBG2, DBG3 y DBG4, versiones análogas para mostrar más valores. Una forma más escalable de lograr esto mismo es con DBGI, que omite imprimir el endele. Esto permite formar una lista, por ejemplo, haciendo DBGI A, DBGI B, DBG C y por último DBG D. Un truco que se combina muy bien con la macro DBG es implementar la operación de mostrar vectores usando templates. Con este código cortito ya es posible imprimir cualquier vector de C++ y por lo tanto funciona mostrarlos con DBG. Incluso se muestran correctamente estructuras anidadas como vector de vector de int. Y así llegamos a la parte del video en la que opino sobre el uso de debuggers. Los debuggers son programas que permiten ir ejecutando el programa paso a paso, poner breakpoints y ver los valores de las variables. Para programación competitiva yo recomiendo no usar debuggers por dos motivos. El primero es que me resulta siempre mucho más lento poner breakpoints e ir mirando paso por paso los variables de las variables que directamente usar DBG y mirar la traza toda junta con los valores. El segundo motivo es que en una competencia como ICPC, que es en equipos de tres personas trabajando en varios problemas con una sola computadora, usar el debugger requiere ocupar la compu, mientras que con la macro DBG se puede imprimir toda la traza del programa y salir de la PC a revisar en papel, dejando el lugar para que un compañero de equipo siga programando otro problema diferente, mientras debuggeamos este. En estos casos para ICPC lo que siempre recomiendo es imprimir código fuente, input y output. Y yo podría cerrar con esto, terminar el video, listo, nos vamos, nunca usar el debugger. Pero hay una excepción para este principio de no usar el debugger. Yo lo utilizo exactamente para una cosa que es encontrar la línea donde se produce un runtime error en C++. Algunos de los runtime errors más comunes que encontramos son los siguientes. División entera por cero, que curiosamente suele salir como SIG FPE o Floating Point Error, aunque sea un error de dividir en enteros, no en floating point. Acceder fuera de rango a vectores si usamos la opción del compilador que lo chequea. Pueden ver cómo configurar correctamente todas las opciones del compilador en un video anterior. Acceder fuera de rango a un arreglo, que da Segmentation Fault, si tenemos suerte. Está Coverflow en los programas recursivos. Y lo mejor que nos puede pasar a Session Failed. Assertion Failed es lo mejor que nos puede pasar porque es el único de todos estos mensajes de error que nos indica con claridad la línea exacta donde falla. Por esta razón, yo recomiendo muchísimo programar poniendo Asserts para verificar condiciones que deberían ocurrir y que creemos que pueden fallar por bugs que tengamos. Si salta un Assert, el error es claro y es muchísimo más rápido que rastrear otro runtime error. Pero ahora sí, ¿cómo hacemos si tenemos que rastrear dónde está un runtime error que no fue por un Assert que falló? Este es el único caso en que yo uso un Debugger y yo en particular uso DBG en Linux. Bueno, y acá, por ejemplo, tengo un programa que vamos a usar para mostrar GBB. El programa crea un vector de dos valores, los lee y después hace distintas operaciones. Hay tres funciones, F, G, Flip. Lo importante es que esto podría ser un código larguísimo. Lo corremos y al correrlo obtenemos un runtime error. Error. Quisimos acceder al índice 2, pero el contenedor tiene solo dos elementos. Evidentemente nos fuimos fuera de rango del vector. Si no ponemos los flags que enseñé en el video de opciones del compilador, no nos va a mostrar este error. El tema es que si bien acá nos explica más o menos qué pasó, en ningún lado nos dice qué línea de nuestro código es la que genera este error. Y como nuestro código trabaja con el vector en muchos lugares, tendríamos que empezar a leer con mucho cuidado a ver dónde puede ser que haya cometido el error. Este error lo obtengo al correr mi programa prueba GDB con la entrada pruebaGDB.in. Para ver dónde está el error, ahí voy a usar GDB. GDB se puede usar directamente poniendo GDB seguido de mi comando ejecutable, punto barra prueba GDB. Con eso estamos ejecutando el debugger. El comando más básico que hay es run. Con eso podemos indicarle que corra hasta que termine o haya un error. Como mi programa lee de STDIN, debo darle los dos valores y así llego a la situación de runtime error que tenía antes. Pero ahora puedo usar el comando where para que GDB me muestre todo el stack trace detallado. Algo muy importante es que si no uso la opción de compilación menos G, no obtengo estos números de línea utilísimos. Las llamadas en el stack se leen de abajo hacia arriba. Por eso vemos que acá abajo de todo está la función main. Esto nos dice que el error ocurrió en la línea 28 del archivo pruebaGDB.cpp dentro de la función main. Eso habrá llamado a la función G y ahí adentro de la función G el error surge en la línea 14. Y luego eso ya se mete en código de la STL. Pero lo importante es que estos stack trace nos dicen los números de línea exactos donde está el error. G en la 14 específicamente. Podemos volver a nuestro programa y ver, claro, la línea 28 es donde se llama G, pero la importante es la última, la línea 14. Ah, exactamente acá es donde está el error, el runtime error. Nos ahorramos mirar todo el resto del programa. Aún inspeccionando G con cuidado, vemos que G tiene un bug y debería haber ido hasta el tamaño menos 1. Así como ejecutamos el programa con el comando run, podríamos haber hecho run menor pruebaGDB.in para ejecutarlo con ese archivo de entrada. En este caso terminaríamos haciendo lo mismo con el comando where y obteniendo el mismo error. Y finalmente un muy buen truco es que podemos usar la opción menos X para directamente darle por línea de comandos el comando run que queremos ejecutar. De esta forma llegamos al error directamente. Les dejo en la descripción un link a una página con más información sobre GDB. Recordá que los domingos a las 17 horas de Argentina estoy en vivo por Twitch. Si el video te gustó, compartilo, suscríbete, dale a la campanita y bueno, nos vemos. Es que me resulta mucho más lento poner el programa paso a paso, poner breakpoints, poner breakpoints.